Hola, hola, bienvenidos en el día de hoy vamos a confeccionar este vestido, es lindo, fácil de hacer vamos a hacer tanto los patrones como la costura, a sus niñas les va a gustar muchísimo y a ustedes también voy a trabajar con las medidas para una niña de un año, pueden hacerlo para cualquier edad nunca se olviden que en la descripción del video les dejo un enlace para que puedan ver esa tabla de medidas para hacer este vestido pueden utilizar tanto los patrones del vestido trapecio como los patrones del talle básico que es lo que yo voy a hacer en esta oportunidad, aquí yo tengo las plantillitas, yo traspasé la parte delantera y la parte trasera van a utilizar las dos porque son diferentes, es poca la diferencia pero son diferentes la parte delantera de la parte trasera si quieren con el vestido trapecio también lo pueden hacer, solo que aquí el costado es en forma de una línea ósea va abriendo hacia abajo que no es necesario en esta ocasión pero pueden utilizar también ese patrón lo primero que tenemos que hacer es aquí darle el largo del vestido, en esta ocasión desde el talle hasta abajo la niña tiene un largo de 25 centímetros que es el largo de la falda, 25 centímetros que me llega hasta aquí abajito hasta abajo, hacen una rayita aquí recta así hasta abajo, este es el delantero fíjense ahora vamos a trabajar en esta parte de arriba, como les dije este vestido tiene un canesú el canesú es por debajo de esta línea, la línea del busto aproximadamente unos 3 o 4 centímetros si es una niña pequeñita como esta le pueden dejar 3 centímetros si ya tiene más de 6 o 7 años le pueden dejar 4 vamos a marcar aquí desde esta línea del busto hacia abajo 3 centímetros lo hacemos en dos puntos para que esta línea nos quede bien a partir de aquí hacia abajo esta parte lo que sería la falda del vestido que sería a partir de aquí lleva frunce por lo tanto hay que darle amplitud para esto ustedes van a venir a esta línea de aquí así van a doblar el centímetro y le van a agregar estos demás o sea la mitad de esto es lo que le van a agregar esta misma mitad que así se la van a agregar no lleva mucho frunce en realidad aquí hacemos una línea hasta abajo así y de aquí hacia abajo lo hacemos recto fíjense que es muy importante que ustedes esta línea recta la hagan desde aquí esta entradita no va, aquí sería recto ¿y saben por qué lo vamos a hacer recto? porque esta costura en el canesú no se la vamos a hacer y ustedes verán que yo le explico después cuando hagamos el corte ahora todo esto sería fruncido esto aquí sería con la tela al doble y aquí esta parte del frente también con la tela al doble el resto se queda igual aquí hay que dar centímetros de costura aquí en el hombro, aquí y también aquí un centímetro de costura y abajo hay que dejarle aproximadamente dos o tres centímetros para el dobladillo y aquí abajito porque es que me llega hasta abajo las falditas suban en el costado un centímetro y lo llevan así para que no le cuelgue de abajo el vestidito este sería todo lo que respecta a la parte del frente en la espalda hacemos lo mismo aquí a nivel del talle hacia abajo le agregamos los 25 centímetros del largo de la falda que llega hasta abajo como ya les dije ahora para el canesú igual de aquí de la línea del busto hacia abajo bajamos 3 centímetros para una niña pequeña una niña más grande después de los 5 años pueden bajar hasta 4 así y aquí hacemos esta línea que por aquí vamos a cortar aquí en el costado bajamos recto desde aquí a la altura del costado bajamos recto hacia abajo así y aquí y esta línea de aquí la llevamos hasta aquí hasta el costado a partir de aquí serían los fronces para la amplitud hacemos lo mismo que hicimos con el delantero esta medida de aquí o esta de aquí que es lo mismo así doblan el centímetro y esto es lo que le vamos a agregar la mitad de esta medida que serían 7 centímetros y medio aquí ya como ustedes ven es poco el fronce no le vamos a dar tanto fronce pueden darle un poquito más si lo desean todo esto es con fronce esta parte de abajo también lleva aquí la tela al doblez en la parte superior igual que en la parte delantera no hay que hacerle ningún ajuste ni al escote ni al hombro pero aquí si tenemos que darle amplitud para un cruce de botones así que vamos a agregarle un centímetro y medio primero así aquí es recto aquí lo hacemos recto y a partir de esta línea hacia afuera 3 centímetros para hacer una vista hacia adentro aquí hacemos una línea así y no le vamos a medir aquí ni colocarle ninguna línea hasta que no hagamos el corte todo esto es para la parte del trasero es muy sencillo fíjense como vamos a hacer aquí cortan por esta segunda línea y después vienen y cortamos aquí acá y ya el resto se cortaría igual aquí la boca manga el costado aquí que lo hicimos recto por aquí vamos a doblar por esta línea del cruce de botones o sea que esta vista va hacia adentro así y cuando cortemos aquí el escote cortamos de esta manera así para que después aquí no nos falte tela en lo que es la vista y aquí el hombro la parte de abajo es igual que la parte del delantero aquí cortamos aquí cortamos serían dos piezas iguales para la parte de abajo la diferencia está en el cano azul así y este sería para la parte de la espalda y para la parte del delantero cortamos igual primero corten aquí por esta línea y ya el resto sería igual la boca manga el costado aquí recto hasta abajo y esta subidita de aquí del costado que le hicimos al delantero también se la tenemos que hacer al trasero aquí aquí abajo y vamos a venir aquí y vamos a ponerlo que nos quede igualita la parte del delantero que la parte del trasero aquí para que estos costados después coincidan aquí ya esta sería la parte del delantero la parte superior del cano azul aquí como les dije la parte del delantero es con la tela al doble tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba del cano azul así y todo esto sería frunce y aquí tenemos la espalda esta sería la vista y acá sería así ahora porque yo les decía que vamos a hacer esta partecita de aquí recta porque aquí nosotros tenemos que unirlo en esta parte de aquí de abajo vamos a hacerlo sin costura en esta parte de aquí aquí venimos tomamos una hojita de papel y vamos a pegar aquí aquí fíjense como lo vamos a hacer aquí pegamos y aquí pegamos y ya cortamos por aquí por la boca abajo así cuando vayan a cortar aquí la tela la ponen al doble aquí este sería el contorno inferior del cano azul y ya el resto sería igual dejando un centímetro de costura por toda esta orilla aquí no porque aquí la tela es al doble y aquí dejen un centímetro o un centímetro y medio aquí en esta parte superior también tienen que dejar un centímetro de costura aquí también ya aquí las dos piezas estas son iguales con la tela aquí al doble no se olviden de dejarle tres centímetros aproximadamente para el dobladillo y también centímetros para la costura del costado ahora tenemos que hacer lo que es la manguita es una manga globito primero tienen que hacer el patrón básico y a partir del básico se modifica para hacer la manga bombaje o la manga globito fíjense como aquí pueden apreciar bien que el recorrido de la manga delantera o la boca manga delantera es más corto esto es para que esta prenda de vestir no se vaya para atrás el escote no se vaya para atrás y quede feo así que vamos a venir tomen una hoja de papel vamos a hacer esta manguita rapidito a modo de recuerdo si no o tienen dificultad pues pasen el video hasta la parte que necesiten ver para hacer esta manguita nosotros siempre hacemos la cabeza de la manga primero o sea tenemos que ponerle el ancho a la cabeza de la manga y el largo para el ancho necesitamos tanto la parte delantera como la parte trasera pero no el recorrido de la boca manga sino que vamos a medirla así recta desde aquí desde la altura del costado hasta aquí hasta el hombro me da 11 centímetros ahora esto que da lo ponen aquí arriba 11 centímetros igual recto miden así hasta abajo en total es 22 centímetros esos 22 centímetros o lo que les dé a ustedes lo dividen entre dos doblan así el centímetro y les da 11 centímetros y medio a esto que les da le quitan un centímetro para cualquier edad y sería 10 y medio denle marcha atrás si no entienden pero esto lo hemos hecho muchas veces así que no voy a detenerme así esta sería lo que es la cabecita de la manga ahora para hacer la altura este es el ancho de la cabeza de la manga para hacer la altura pueden hacerlo de diferentes formas pero hay una tablita muy útil para las niñas hasta 12 años voy a hacerle un video seguido de este para que puedan ver esa tablita y explicarle como es en este caso para esta niña de un año la altura de la cabecita de la manga es de 6 centímetros y ya no tengo que sacar más cuentas y queda muy bien así aquí y acá primero vamos a trabajar con esta parte que es la copa o la cabecita de la manga aquí vamos a entrarle un centímetro por medio para cualquier edad y vamos a unir este puntico con este puntico de acá abajo y esta línea vamos a dividirla en cuatro partes iguales para que sea fácil vamos a venir así doblamos aquí el centímetro ahora venimos y dividimos esta en la mitad lo hacemos igual con el centímetro doblado así es muy fácil y queda muy bien así son tres aquí ya tengo dos y voy a dividir esta otra parte en dos partes iguales aquí ya ven sería una, dos, tres y cuatro ahora aquí en este primer puntico que marqué voy a subirle para cualquier edad un centímetro o un centímetro ahora en este puntico como es una niña pequeña voy a subirle un centímetro nada más si es más grande después de ocho o nueve años le suben uno y medio aquí y aquí en este último bajo también un centímetro si tiene más de diez años o una niña muy grande le bajan uno y medio y voy a unir aquí fíjense este punto paso por este del medio paso por aquí y ahora acá esta sería la bocamanga del delantero ahora para hacerla del trasero en este punto del medio voy a subir uno para cualquier edad aquí y ya salgo desde aquí mismo paso por aquí y aquí por el centro esta que estoy haciendo ahora segunda es el trasero ahora es una manga bombache esa manga bombache no es muy larga yo le voy a dar tres centímetros ustedes lo pueden hacer así hasta los cinco o seis años y aquí vamos a darle dos centímetros nada más siempre es bueno que en el costado le den un poquito menos a la manga bombache o manga globito para que quede mejor y entonces unen así con una línea ligeramente curva aquí como es una manga bombache no es necesario medirle el contorno del brazo entonces solamente entrenle un poquito aquí y ya quedaría listo vamos a cortarlo yo sé que muchas dominan ya la forma de hacer esta manga básica incluso si no la hacen así igual de cualquier manera pueden hacerla y a partir de ahí hacemos la transformación para la manga bombache aquí ya yo tengo aquí esta parte más alta que me va a quedar para la espalda siempre tienen que marcarla marquen siempre el centro que es muy importante y ahora vienen y cortan acá y aquí tenemos listo lo que es la manga básica ahora a partir de ella nosotros hacemos la manga bombache que también es muy fácil pero muy fácil de hacer y voy a utilizar aquí una hoja de color diferente para que puedan apreciarlo bien aquí lo primero que nosotros vamos a hacer es una línea recta acá y aquí una en recta así ahora para hacer la manga bombache nosotros tenemos que dar la amplitud hacia arriba para que caigan en bombache y amplitud hacia los lados que vamos a hacer vamos a cortar aquí así y que ancho le vamos a dar bueno eso es al gusto de ustedes pero cuando es una niña pequeña siempre tienen que tener presente que no se excedan porque queda extremadamente voluminoso para que tengan una idea que pueden hacer van a venir a esta medida de aquí ya ven esta medida de aquí la dividen en tres partes iguales ustedes cogen el centímetro así y lo dividen en tres partes iguales y esta medida tres partes iguales que son aproximadamente tres centímetros y medio más o menos tres centímetros y medio es lo que le van a dar de ancho a cada lado de esta línea media aquí esta línea la dividen en tres partes iguales y cogen una sola parte y es lo que le van a dar de ancho acá y ahí es que van a pegar esta manguita así y así a veces me detengo en cosas que yo sé que muchas de ustedes saben pero es que me lo están pidiendo que vaya desde cero que explique todo el patronaje que no encuentran muchas veces en los videos pues lo que es el patronaje así que yo las quiero con placer y las que lo ven tienen la posibilidad de correr el video ya aquí así venimos y ya ya aquí con este amplito es suficiente para una niña es una niña muy pequeñita pudieran darle un poquitico más quitarle un poquito pero más menos esto es lo que nosotros le vamos a dar ya ven así como ustedes ven aquí no queda bien porque nosotros le subimos un poquito más en la orilla ahora para el largo que le vamos a dar aquí de amplitud aquí llega ustedes van aquí a la altura de la copa y le vamos a dar la mitad en lugar de la tercera parte como aquí la mitad nosotros le dimos aquí 6 centímetros al alto de la copa pues le vamos a agregar la mitad que son 3 centímetros quería aquí 3 centímetros y ya aquí si vamos a venir y vamos a ir contorneando importante este pedacito de aquí que es la verdadera sisa porque a veces le decimos sisa a toda la boca manga la sisa es este pedacito de aquí nada más en esta curvita aquí esta si tiene que permanecer igual ya aquí nosotros venimos y vamos bordeando así a mano alzada si quieren con una regla yo tengo la regla pero pueden hacerla así así de esta manera y aquí si tienen que venir y cortar por aquí por aquí fíjense y aquí tenemos la manga rubito importantísimo que marquen el centro de la manga que marquen bien cuál es el delantero y que marquen bien cuál es el trasero y también muy importante que marquen dónde van a comenzar y dónde van a terminar los frunces para que les queden simétricos la misma cantidad de frunces en el delantero que en el trasero a ver ya aquí ustedes deciden dónde es que quieren hacer estos frunces hasta dónde los van a llevar por ejemplo aquí miren yo los voy a dejar aquí en 6 desde esta línea media y aquí tengo que marcar 6 en este tramito de aquí es que yo voy a hacer todos los frunces y este es el centro que tiene que coincidir con la costura del hombro esto es bien fácil a toda esta piecita de aquí nosotros le vamos a poner un centímetro o un centímetro y medio de costura y aquí a esta manguita le pueden poner dos centímetros de más de amplitud y colocarle un elástico y fruncirlo o de lo contrario esos dos centímetros lo viran hacia adentro y le ponen un elástico eso es a gusto de ustedes pueden ponerle una cintica decorativa y a partir de esa cintica pues entonces colocarle en la costura un elástico eso ya es como ustedes deseen hacerla vamos a cortar todo esto para comenzar a coser para hacer este vestido yo voy a utilizar una combinación o sea que la parte superior la voy a hacer con una tira bordada es una niña pequeña es bien fácil encontrar una tira bordada así la venden de esta forma que me alcance aquí lo que es el ancho del canesú si es una niña muy grande a veces es un poquito difícil encontrar una tira así tan ancha pero pueden comprar un encaje o cualquier retacito que tengan algún encaje también lo pueden combinar con dos colores diferentes pueden hacer el canesú de un color entero y la parte inferior pues estampada o de lo contrario lo pueden hacer todo con el mismo tejido como es una niña tan pequeñita con medio metro me fue suficiente y porque voy a combinar los dos colores si ustedes van a hacerlo todo del mismo color compren un metro si no si van a hacer este canesú de otro tejido hasta los tres años pueden comprar medio metro de esta tela si ya tiene más de tres años pues compren un metro para que les alcance recuerden que lleva una manga bombachita que también consume tejido así que vamos a cortarlo y comenzamos a coser estas son las dos piezas inferiores con la tela aquí al doblez y con más amplitud para lo que es el fronce esto no lleva abertura en ninguna parte solo hacer las costuras de los costados aquí tengo las dos manguitas señalada aquí el centro que es importante y estas dos marquitas que es toda esta parte donde le voy a hacer los fronces ahora para esta parte ustedes tienen que colocar si van a hacerlo así con una tira como yo ustedes doblan la tira de esta manera y la van a colocar esta es la parte del frente la van a poner aquí en este doblez esta parte que tiene una terminación muy bonita es la que va a quedar hacia abajo así van a dejar de aquí hacia abajo aproximadamente un centímetro y lo van a cortar por toda la orilla dejando un centímetro de costura para que les quede de esta forma así así les quedaría cortada tienen que unir bien aquí todas estas orillas para que les quede bien así les quedaría cortada dejando un centímetro aquí abajo y también aquí arriba un centímetro de costura por toda esta orilla ahora para comenzar a coser lo primero que vamos a hacer es aquí en los costados confrontar derecho contra derecho esta parte inferior y vamos a unir los costados con una costura recta y después le pasamos zigzag le pasamos el over una vez que hayan cosido los costados ya pueden hacer desde ahora el dobladillo en este caso yo le pasé aquí el over y le voy a doblar los dos centímetros y medio que me quedan para el dobladillo con una costura recta pueden hacerlo con este prensatela que es para dobladillos invisibles lo pueden hacer a mano si así lo desean si no quieren pasarle el over pues doblan medio centímetro y doblan el resto de lo que dejaron para el dobladillo y de esta manera les queda muy bien también una vez que hemos confeccionado el dobladillo tendríamos que hacer el frunce aquí en esta parte superior pero para saber con exactitud el ancho de este contorno vamos a hacer primero esta parte superior aquí en esta parte superior en mi caso como les dije yo no lo voy a coser aquí en los costados no es necesario que lo haga si vamos a pulir esta parte de aquí atrás del cruce de botones le hacemos zig zag le hacemos el over si no lo tienen pues doblen un centímetro así para adentro y le hacen una costura recta ya después vienen aquí y van a confrontar el derecho del delantero con el trasero y a nivel del hombro hacemos una costura recta y después pasamos zig zag pasamos el over una vez cosidos los hombros y planchados pulimos estas orillas con el over y ahora vamos a colocar en todo el escote este bies o esta tirita que tiene que ser al bies debe medir aproximadamente entre 3 y 3 centímetros y medio y lo vamos a coser así confrontando el derecho contra el revés de esta manera por toda la orilla sin estirar ninguna de las dos telas de un lado aquí al otro este sería el revés fíjense las costuras de aquí de los hombros aquí este 10 lo voltean así hacia arriba aquí por la parte del derecho quedaría así entonces ahora aquí tienen que dejarle aproximadamente medio centímetro o un centímetro de costura que lo van a doblar así de esta forma y aquí van a doblar primero aproximadamente un centímetro medio centímetro y después lo van a hacer coincidir con esta costura que hicieron aquí de esta manera así van a hacerle una costura por toda la orillita y este bies va a quedar hacia afuera como si fuese un bibito así de esta manera así por toda la orillita y este es el resultado después de haber cosido el bies ahora aquí atrás ustedes doblan hacia adentro los tres centímetros dos y medio que hayan dejado de vista y le dan unas puntaditas aquí a mano o lo cosen por encima de esta misma costura le pasan acá les aconsejo que hagan los ojales antes de coser el canesú a la parte inferior para que les resulte mucho más fácil ahora es el momento de trabajar en las manguitas aquí las mangas ustedes van a hacer coincidir los costados aquí pasan costuras rectas y después le pasan zigzag o le pasan el over y en esta parte superior ya aquí recuerden que nosotros les habíamos hecho las marquitas acá voy a hacer los fronces y aquí está la marquita del centro que tiene un cortecito aquí hacen los fronces como ustedes quieran hacerlo yo siempre lo hago con una doble costura una puntada de A4 el hilo de abajo flojo ya después lo voy frunciendo y lo acomodo a lo que es la bocamaca de esta forma yo hago la doble costura como ya les dije bien aquí a la orilla y después con las costuras de abajo hago así los hilos suavecito despacito para que no se rompa la tela esta es una forma siempre se los digo porque es muy fácil y quedan muy bien los fronces se queda una forma de fruncir muy fácil y aquí vienen después al otro lado con los hilos de abajo y de igual manera halan los los hilitos los dos a la vez y van frunciendo así ya esta es la forma en que nos queda esta manguita miren que fácil de fruncir es bien pequeñita para una niña de un año ya tenemos las dos manguitas aquí ahora lo que tenemos es que hacer acá el dobladillo de la manga por donde vamos a pasar el elástico si ustedes desean pueden ponerle una cintica decorativa aquí abajo y después ponerle un elástico aquí unos dos centímetros por encima de la orilla yo le voy aquí a doblar medio centímetro doblo uno y medio o dos centímetros lo que haya dejado de dobladillo hago una costura por todo el contorno una costura recta dejando unos dos centímetros o tres sin coser para poder pasar el elástico ya aquí la canalita o el dobladillo de esta manga está confeccionada fíjense que aquí le deje dos centímetros para pasar el elástico pero el elástico lo vamos a pasar después de coser la manga al canesú para que nos sea mucho más fácil la costura de la manga porque realmente es muy pequeña si la froncimos aquí pues nos va a costar un poquito más de trabajo aquí es importante que ustedes busquen bien cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera de la manga vamos a buscar aquí esta es la parte del delantero y aquí este es el delantero de esta otra manga fíjense como el delantero es un poquito más bajita ya aquí es bien fácil ustedes busquen la marquita que tienen aquí del centro así fíjense de la manga y la van a virar así la van a introducir la manguita así por dentro y van a hacer coincidir el centro de la manguita con la costura del hombro vamos a buscar bien aquí eso es importante que busquen bien este centro es aquí exactamente ahí le ponen un alfiler así es una manga muy pequeñita es una niña de un año y da trabajo coserla pero siempre se debe hacer así con los costados cosidos para que tenga una mejor terminación y aquí abajo fíjense que yo no hice costura en el en la blusa pero sé que es aquí tengo la marquita aquí y la hago coincidir con la costura del costado de la manga todo esto con mucho cuidado a la hora de coserla para que les quede bien así vamos a ponerle de esta forma para que vean como queda aquí así aquí van cosiendo con cuidado con costura recta y aquí comienzan y aquí comienzan los pliegues o los frunces que tienen que dispersarlos bien para que les queden bien parejitos miren aquí la manga queda un poquito más ancha pero al hacerlo con estos dos dobles con los dos hilos con la doble costura pues se pueden ajustar mucho más fácil aquí vamos a ir cosiendo por toda la orilla y la costura debe ser en el centro de la doble costura tenemos que dispersar muy bien los dos los frunces después que le pasemos la costura recta por todo el contorno pues le pasamos el sal le pasamos el over así nos quedaría esta manga por la parte interior muy bien acabada pulidita aquí con lo que es el over y por la parte de afuera y aquí tenemos el resultado de esta manguita que solo nos quedaría colocar el elástico en la parte inferior si ustedes hacen una doble costura para fruncirla deben alarle el hilito por la parte de abajo y después alarlo aquí por la parte de afuera para que no se vaya a ver ahora tienen que venir aquí y colocarle el elástico como ven esta canalita es bien estrecha el elástico debe ser bien finito entre medio centímetro y un centímetro de ancho y aquí a través de esta abertura que dejaron pues le ponen un alfiler y lo van a pasar por todo este contorno ya cuando llegue aquí a este otro extremo el elástico que han pasado les quedaría así y tienen que coserlo aquí lo pueden coser a mano con la máquina como más fácil le sea ya aquí estiran bien todo el elástico y después vienen y esta parte que dejaron sin coser le pasan aquí por acá arriba ya después que hayan hecho esto hacen los ojales le ponen los botoncitos miren aquí como yo lo hice ven aquí y ya ahora tendrían que fruncir lo que es la faldita para coserla aquí a esta parte de arriba que es el canizo y aquí tenemos lista la parte superior de este vestido aquí está ya colocado el elástico cosido aquí el tramito que dejamos sin coser algo que no les dije que si es importante es el largo del elástico les había dicho que es un elástico estrecho de aproximadamente medio centímetro o un poquito más pero para el largo tienen que tener en cuenta el contorno del brazo de la niña si ustedes tienen la niña le toman el contorno del bracito aquí a nivel donde va la manguita y a ese contorno le quitan unos dos o tres centímetros nada más que no les quede muy justo que no quede muy apretado quizás el contorno que trae la tabla de medida les sirve pero ya eso es una medida bastante exacta que tienen que tomarle para lo que es la manga bombaje aquí están hechos los ojales le coloque estos botoncitos amarillos en combinación con el estampado de la parte inferior ahora tienen que venir aquí a la parte delantera y van a marcar el centro de la parte delantera ya la parte trasera lo tienen aquí porque es fácil aquí esta parte de aquí abajo deben coserla aquí así hay dos formas de coser este canesú a la parte inferior y esto está en dependencia de si esta partecita de abajo del canesú tiene una orilla bonita como esta que está bien acabada bien pulida o quizás hayan utilizado un encaje y no tengan esta orilla les dije que fruncieran la faldita como ustedes quieran fruncirla yo les pasé una doble costura y la fruncí tiene que quedar a esta misma medida ya ven ahora si ustedes van a hacerlo con un canesú que tenga esta orillita bonita bueno pues ya ustedes la fruncen al ancho o al contorno de lo que es esta parte del canesú y después que la tengan fruncida que la midan bien pues le pasan el zig zag o el over arriba para que tenga una buena terminación ya que ustedes colocarían de esta parte de abajo un centímetro así para adentro no más para que no se les vea feo aquí si tienen que ir banarlo para que les quede bien parejito toda esta costura así de esta forma por fuera y van a coser por aquí arriba una costura recta haganla con puntada bien pegadita de dos aproximadamente para que les quede bien segura esa costura ahora si ustedes no tienen esta posibilidad de conseguir una tira con esta orilla bonita pues la fruncen igual del mismo ancho del contorno del mismo contorno y ya entonces aquí van a hacerlo de esta manera colocan así la faldita por el revés confrontando el derecho del canesú con el derecho de con el derecho de la falda derecho de la falda aquí en el centro le ponen el alfiler y van a coserlo así los dos por toda la orilla con una costura recta y después pasan zig zag u over como ustedes ven en este caso yo tuve que pasar el over primero para que me quedara bien acabada y eso sí a la falda le buscan bien los costados en este caso tienen su costura pero hay que buscar el centro delantero y el centro trasero para que todos estos fruncen nos queden bien pero bien parejos y aquí lo que yo vengo y hago así y voy a colocar aquí alfileres cada cierta distancia ok ahora vengo aquí al costado esta sería aquí voy a coser aquí le pongo primero el alfileres y así lo hago con los dos costados con el centro delantero y con el centro trasero y le voy a pasar la costura como les dije nuestro vestido finalmente queda terminado miren que bonito luce con este canisú con sus mangas globitos estas mangas son preciosas para cualquier edad por la parte trasera igual solo la diferencia pues aquí el cruce de botones es un vestido muy fácil de hacer muy sencillo pero muy lindo para cualquier edad es precioso así que no dejen de hacerlo yo siempre les digo que nos regalen un like que lo compartan que se suscriban para que nos ayuden con el canal siempre vayan a la descripción del video para que vean otras clases que las pueden ayudar muchísimo y también aquí al final les dejo alguna tarjetita siempre para ayudarlas y para que también puedan pues hacer otros diseños así que un abrazote grande hemos terminado que Dios me las bendiga mucho que Dios me las bendiga y para que que Dios me las bendiga que Dios me las bendiga